Y acá tenemos los servidores, aquí como pueden ver, o sea, es uno, es uno de los mejores servidores de Skyward, chicos Eh, y tiene un montón de mamas Hola, soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android O si no, tendrás 7 años de mala suerte Corre, dale like, el link está abajo en la descripción Corre, dale like Bueno chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien en YouTube Y les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un nuevo video de Minecraft Pocket Edition En el cual les voy a traer un servidor para Minecraft Pocket Edition En esta ocasión, espero que les guste este servidor Está súper épico, ya saben que en este canal estamos trayendo un montón de cosas Servidores, o sea, actualizaciones Estamos trayendo un montón de cositas Así que, pues si no estás suscrito al canal, si eres nuevo, si acabas de ver uno de mis videos Te invito a que te pases por los videos Y si te gustan, no olvides suscribirte Porque al estar suscrito, estás formando parte de esta increíble familia Al igual que también nos ayudas a llegar al millón de suscriptores Ya somos un montón de gente aquí unida en este canal Y si tú te suscribes, formas parte de esta increíble familia Así que no olvides unirte Y pues, ¿cómo unirte Android? Y pues, para unirte solamente, le picas ahí donde dice suscribirte Y listo, ya estás unido a nuestra increíble familia Chicos, en esta ocasión, les vengo trayendo un servidor bastante épico Espero que les guste No olviden dejar su like, chicos Y ya saben que si quieren que sigamos trayendo más servidores Dejen su like, suscríbanse para más Y pues nada chicos, en esta ocasión comenzamos con esta review Solamente lo que tenemos que hacer es darle aquí, chicos Nos vamos a Minecraft Pocket Edition, le damos en Play Vamos a esperar un momento que cargue Porque ya saben que Minecraft Pocket Edition últimamente con las actualizaciones Y todas las cosas, todos los hacks que le están metiendo Realmente está un poco, un poco, un poco saturado Se puede decir por ahí Pero bueno, vamos a darle por acá, le damos en Freedance Y aquí lo que tenemos que hacer solamente es agregar un servidor En el cual, a un lado de Ad Freedance Tenemos un botoncito ahí le vamos a aplicar Y nos va a meter a esta página Aquí lo que tenemos que hacer, chicos Es darle o ponerle la IP que nosotros tenemos aquí Que en este caso yo se las voy a compartir Porque son las IP que yo les traigo Así que si ustedes quieren que sigamos traiendo IPs Y todo eso de nuevos servidores Servidores épicos Pues no olviden en suscribirse, chicos Pero bueno, este servidor es Play Ok, Play.Royal A ver, Royale A ver, Royale A ver, Royale BN.N. Chicos, esta es la IP, chicos Y pues en sí, lo que nos va a servir A agregar la IP pues es que así va a funcionar el servidor Y pues ahora sí ya lo que tenemos que agregar Es el nombre del servidor Como lo vamos a identificar ahí en nuestro tablero de servidores En este caso yo siempre pongo un nombre muy original La verdad, que es Ya pues ya es todo fierro, pariente Y le damos en Play, ¿ok? Esto es lo que tienen que hacer Igual pueden pasar el video para copiar la IP tranquilamente Y ahora vamos a esperar a que esto cargue, chicos Vamos a esperar a que esto cargue Lo que ha de inserver Vamos a esperar a que esto cargue, chicos Y pues la verdad es de que A ver, vamos a esperar un momentito La verdad es de que esto no carga No, mentira Si carga, chicos Si carga más que Lo que pasa es de que apenas está funcionando Ya saben que con las actualizaciones Y todas esas cosas que le meten a la maigra Porque hizo los hacks Como les digo Los desarrolladores en vez de las 5 más lento Y pues en este caso ya cargó, chicos Ya cargó, no hay que No hay por qué preocuparse Y por nada, chicos Aquí nos piden De que agreguemos la contraseña Chegó la contraseña Para poder loguearnos en este serve Solamente tenemos que poner la contraseña Dos veces En este caso yo estoy en una cuenta muy loca Porque realmente le puse un nombre WTF Para que Pues básicamente darles el tutorial En este caso yo voy a poner Del 1 hasta el 8 Y vamos a ponerlo a poner, ok 1 hasta el 8 de nuevo Y pues como les digo Ahí nos dice que Vuelvemos a confirmar la contraseña La tienen que volver a poner de nuevo Y en este caso estoy poniendo esta contraseña Pero ustedes pueden ponerla Que ustedes quieran, chicos Y pues nada Ya estamos aquí en el servidor Ya saben, chicos No olviden suscribirse Que es muy importante Para que no se pierdan Los próximos servidores, chicos Pues nada Vamos a bajar por aquí Y les voy a enseñar el servidor El servidor está muy padre Aquí hay un montón de cosas Aquí hay un montón de información Ustedes la pueden leer detalladamente Pero como ya me han dicho Mis suscriptores Que no alargue las cosas Pues nos venimos por acá Y les enseñó las modalidades que tiene Tiene prision, chicos Tiene Surreal Games Tiene Skyward Tiene dos servidores de Skyward dedicados Tiene un servidor de Surreal En el cual pues tú te puedes meter Con tus amigos Jugar Surreal Ahí conseguir diamantes Hacer tus casas Construcciones Y un montón de cosas más O sea Surreal es como tener Un servidor Surreal Y a la vez O sea Puedes invitar a sus amigos Y tener un Surreal Con muchos jugadores Desconocidos y conocidos La verdad es que está súper genial Y Skyblock Que es una pequeña isla La cual pues ya saben Que pueden hacer su Surreal En esa isla Tienen que ir haciendo Una serie de aparatos Para poder ir avanzando En la isla Y poder hacer un super Super mega isla Y bueno chicos En sí O sea Muy padre Los servidores Vamos a jugar a Skyward Chicos Para que miren Como es de que funciona Esta modalidad Y pues ya saben chicos Si no quieren Perderse todos los servidores Y todas esas cosas Pues ya saben No olviden suscribirse acá Mira aquí está Un poco trabado Como pueden ver Está trabado Pero solamente esperando Un momentito Y ya todo se va a arreglar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se traba Android? Pues se traba porque Minecraft es una mía No mentira El Minecraft es mi vida Minecraft es pro El problema es que Minecraft ahorita mismo Chicos con las actualizaciones Como les estaba comentando Está un poco bugueado No hay que ser ahí No hay que ser otras cosas Porque realmente Es que está bugueado Y pues realmente Lo que tenemos que hacer Es ser un poquito pacientes Con Minecraft Y aquí nos tenemos que Loguear de nuevo A ver vamos a logarnos De nuevo chicos Ya saben que era del 1 Hasta el 8 Ya saben que solamente Ponemos del 1 hasta el 8 Y listo A ver tenemos que volvernos A poner del 1 hasta el 8 Ok ponemos del 1 hasta el 8 Y perfecto Ya estamos registrados chicos Y ahora lo que vamos a hacer Es aquí Pues aquí tenemos los kits Miren o sea Los kits también pro Y pues ahora Vamos a venirnos por acá Y acá tenemos también Otras cosas Que también son los kits Que pueden conseguirlo Creo que también con victorias Y con rangos Que pueden comprar en el servidor Pero ya es cosa Que ustedes pueden checar ahí Con los admins Y todas esas cosas Y acá tenemos los servidores Aquí como pueden ver O sea es uno Es uno de los mejores servidores De Skyward chicos Y tiene un montón de mapas Y pues nada Vamos a entrar a esta partida Y vamos a esperar un momentito Ya como pueden ver Ahí me está metiendo Fierro pariente Y ya sé Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete!